Ahora sí, ya no sé si echarme la bendición o qué. Nosotros, Penerife. Porque miren, está también mi nombre de por medio. Ay, el drama, el dramatismo. Oye, solo espero que nos salgan porque llevamos como 20 minutos aquí. Está ya andando bien. Ok, qué fue lo que sucedió, por si usted no se enteró. Resulta ser que el Capi tuvo la gran idea de aventar el reto, como dicen ahora los jóvenes. El Capi no está aquí. Sí, exacto. Del Champeta Challenge, que es el tipo de baile que bailó Shakira. Entonces, nos hemos puesto a ensayar como hace 5 minutos. Y ahorita trataremos primero sin música y luego con música, pero no preocupación, muchachos, porque todavía tenemos un rato más, como una semana más o menos. Ah, bueno, ok, ok. Como una semana para seguir entrenando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despacito primero. Abrimos, juntamos y rápido. ¡Pam, pam! Ok. Siguiente paso. Uno, un, dos, tres. Uno, un, dos, tres. Ahora, ellas le llaman piso caliente. ¡Piso caliente! Pero estos mariachis gamma lo hicieron un poco más complicado. Le hacen pa, 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 pa. ¡Re caliente! ¡Re caliente que ni lo tocan! Ok. Entonces regresamos. De lado, juntamos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Piso caliente. Piso caliente. Ahora agarran el bat, batean, regresan y la cinturita. Ahí va a haber problemas. Después de la cinturita hacemos uno, dos y cambiamos. ¿Cómo si nos rascáramos? Dos. ¿Mander? Exacto. Como si se rascaran, pero sin rascarse de preferencia. Y ahora vamos a aventar una patada, otra patada y ahora patada, abrimos. Ah, patada, 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 abrimos. Abrimos, patada, abrimos y patada, abrimos. Y ahí es donde ya se quedaron ellos y esperemos que no nos agreguen nada más, muchachos. A ver, échale. Vamos a ver cómo va. ¿Con tu música? Oye, ¿la podemos hacer completa sin música? Ok, hagámoslo una vez. Gracias. Una, tratemos de hacerla como más al ritmo. Una, dos, tres. Pam, 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 pam. Batea, regresa, cintura, cintura. Uno, dos, caballito, caballito. Uno, dos, ta, 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 ta. Ahí es donde ya va a limpiar. Ahí es donde ya va a limpiar. Ahí es donde ya. Uno, dos, patea, patea, tan, 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 tan. Échame la música. Vamos a ver. Venga, venga, venga. Échame la música. Vamos. Venga. No hay manera. Con el del audio es cuando la suelte, muchachos. Que nos hagan conteo. Por el polvo. Vamos a ver. Entonces, de aquí a acá, tan, tan. Un, dos, tres. ¿Qué hay? ¡Música! ¡Concentrados! ¡Seis, tres, dos! ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Se me fue horrible! ¡Horrible se me fue! Como un 80%. Lo difícil es empezar, como arrancar ahí. Ya una vez que arrancamos ya estamos. Pero miren, la realidad es que para ser la primera vez, de aquí a la semana, ¡hombre, vamos a acabar con ellos! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!